¿Qué es el CNT? Me afilié a CNT porque la empresa en la que trabajo, en Cabellemini Asturias, de 1.000 trabajadoras, 300 se encuentran en situación de cesión ilegal y CNT es el único sindicato que intenta acabar con esta situación. Desde la sección sindical de CNT Cabellemini, hemos conseguido que los tribunales reconozcan esta cesión ilegal y a pesar de las trabas que está poniendo la empresa, las primeras compañeras se han ido ya incorporando. A corto plazo lo que queremos es que el resto de compañeras se puedan incorporar igualmente y que así puedan tener las mismas condiciones que el resto de trabajadoras. Igual trabajo, iguales condiciones. Me siento protegida por CNT porque realmente es el único sindicato que nos protege en situaciones de abuso laboral y porque sé que puedo contar con la solidaridad de todas mis compañeras. En el trabajo y en la lucha, cuenta con CNT.